la de la mano para llegar a tener unas uñas así que necesita usted por lo menos por lo menos dos meses de huevo nada son estos mire estos dos meses de huevo nada está estas son dos meses de que termina con la novia jajaja 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 pero vamos a ver no es que lo bueno de tener porque ríos te guarute porque ríe mire y la pregunta es la uña para proteger la yema del dedo o sea todo para rascarse y como así como por ejemplo cuando cuando tiene picazón aquí atrás o aquí abajo así para él no es así cuando le pica entonces la jessica pasa aquí no se echa de ver es que si se me ensucia de verle en agua entonces es charquera esta bicha charquera es charquera esta bicha 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 porque no hay arriba mejor y todo esto que va a pasar todos los días y aquí hay para allá hay casa solo terreno se renunciaron por esta calle y aquí pasan todo esto hay otro camino es que allá va pero ahí está la salida están construyendo la casa en la otra casa arriba pero aquí las vacas son las que arruinan todo esto cuando pasan y por qué no eliminan a las vacas porque muchos fregan aquí el camino y aquí porque está seco y allá no por el agua y recuerde que allí se hace como en posada el agua ya va a ver ahorita aquí no es nada allí tiene esa vueltecita allí se hace como una gran posa allí si tienes al volador le pican uno eso lo como compadre pero son filines hay ahí en esa posa no le creo que haya muchas pajas si cabal hasta filines tiene que haber aquí en el camino cabal muchas pajas algún día hay una clase yo me iba a hueviar porque no me regalaba el maestro y siempre me echaba los chuchos él echaba los chuchos sí ahí teníamos palos de limones ahí venía a cortar limones para llevar a la playa ¿cuál? ¿cuál? la verdad es que ahí venía a cortar limones para llevar a la playa ¿cuál? usted pedía no le daban usted pedía no le daban mire pues pues entonces andaba con el primo de la chofi ajá ¿de novio no? sí no ¿cómo dices que andaba con él? no, andábamos con Ulite no, andábamos con el primo de la chofi ahí es donde lo subimos a la mola a la yegua ah, la historia que contó aquel día al papá de la chofi le daban a la yegua y por allá volvieron la pepa dice que cuando está chiquito así que antes le dijo que los bichos éramos así pero hoy los bichos son religiosos no, no, no ¿de qué? ¿de andar charqueando? sí, mire, antes le daban a ellos que... no, yo le dije que pululo porque dijo que... dice pululo que uno no hay que ir agarrando a la gente ah, ok pero uno cuando es chiquito uno no tiene así o sea, si... sí, porque le daban a agarrar y le matan a la charca es hasta como diversión quizás para robar un mango o algo así también iban de mis tíos salir huyendo ajá, salir corriendo o tirar piedras a una casa y salir corriendo también y es algo normal todavía caen en mi casa piedras yo recuerdo cuando pasábamos estos charcales en Carrera cuando decían que la máquina iba a llegar a la tierra ah, de granada y llegaba a la una para podernos ganar el chino un yugo había hecho y los ponían al pirulo y al moro se los ponían y los traían estos grandes charcones y les amarramos un volado atrás y les decíamos que era carrete y yo los iba apoyando con una pullita ajá, ajá, ajá y estaba así de onda que le ponían ahí? un yugo les había hecho un palo, con piel y todo pero a mí que él le agarró muy en serio ahí? no, era... no, era... era pirulo y este... y el moro ajá, acabal pero a mí que quizás alguien le jugaba de eso también ah, mata, mata era por ver que le da risa ajá, acabal manta la llevaba para allá donde yo le digo allá por el juego ajá porque es una vez que solo jugaba va a chubiquí y le dijo sí, así dijo uno de los puyoles sí, lo agarraba de güey y le iba apoyando así dijo, no dijo, yo con Mickey solo jugaba antes dijo ajá, 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 ajá ¿cuántos años tiene usted, Mayro? veinticinco 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 y aquí tenía que pasar cuando está lloviendo se hace quebrada sí sí a lo mejor a lo mejor intentó pero 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 como estaba más grande dijeron no no este no es mi camino no yo siempre dicho a mickey mickey no nació así a mickey lo hizo el señor y a mí no paja miguel porque no mire no hubiera hecho hombre ahorita no es que él vio todo lo que había pasaba y toda la cosa más que si va a estar eso ahí porque no hay no pero mata mata le dijo a mí que el día que ese cuarto de la hacienda tiene mucho recuerdo para ellos cuando estábamos en la sandillera le dijo camarada mirá a mí que le decía te acordaba le decía pero no la cosa no porque la cosa cuando vamos a bañar a la norma armando la sandra este lo pero imagínese lo que está mencionando varios de estos tan perdidos mencionar mando mencionó a mí que mencionó la norma yo pensé que los perdidos ahí el pescado listo jugábamos también con la normita ella jugaba muñeca ella jugaba a la mamá le daba el ataque igual que aquel con los que sí nos bañábamos ahí lo que íbamos a bañarlos era con los brazos no se puede mencionar pero con eso sí quizás se los había echado ahí en la poza pero quizás a los hermanos de este este quizás en otra parte no fue en hacienda en la mera hacienda fue efectivamente no falló ese sí un solo tiró a la punta si o no güey como es que dejó la y el chiflido ella y me iba en cárcel porque era un estilo camarón estábamos a Tenaposa que ella nos dimos a celebrar el cumpleaños y ya lo había subido tenía que dar ya íbamos todo se me llamaban también a mí me preocupes cuando usted se estaba bañando que se quitaba acá no, eso no es nada no, eso no es nada no, no es nada se escuchaba y yo estaba con la mera y hasta ella escuchaba yo cuando me chiflaba y yo estaba con la mera y hasta ella escuchaba yo cuando me chiflaba y aquí le dijo y yo de ahí por donde la mera tenía que contestarle yo porque si le contestaba de arriba me mire ajá ha el nombre si no. ¿sabe por qué ya nadie chifla hoy la mamá? porque hoy existen los celulares jajajaja Tenemos una fan y yo y la Norma. Ah, de verdad. Es que aquí sí es un montón de agua, mire. Anda, de que día, de que día, de que día. De verdad, pues hay ya fan ahí. Sí, de la Mónica. La Mónica. Ah, bueno. Y cómo no va a ser samba. Cabalo, ahí cómo no. Ahí es, como le va a chingar a la pobre Mónica. No me le corriza a mi carrera ahí. Hola. Yo sé que si Peita hubiera estado un poco más pequeño, ¿crees que no lo hubiera renovado? No, sí, definitivamente. Definitivamente. Por eso le digo que a lo mejor intentó, nomás ahí como ya estaba malecito, dijo, no, esto no me gustó. No, no, si es de que las cabales, yo entiendo que el maestro lo haya querido, lo haya inducido, pero el que lo perdió, honestamente, a usted le dio a probar. Sí. A usted le dio a probar. Dígame que no hay mi cara, Mata. No, pre. No, pre. No, pre. No, pre. No, pre. No, pre. Sí, pero ahí se mata como nombre. Y callate. Y como que él dice, callate, no digas ahorita. ¿Quién le dijiste? ¡Huela! ¡Vienen las pacas! Como quien dice, han dicho. Bueno, no van a estar en la tienda ni molestando a las bajitas. Oigan, niño, si no ya sabe que le voy a dar un besito y un abrazo. Viene la carreta, mire. ¿Va viéndolo? Ajá. Pase, pacas. También hay que respetar a la Lidia, que es usted. ¡Dale, dale, dale! Ya van hundiendo, mire usted. ¡Vale! ¿Vale, niñas? Esta vaca vieja, mire cómo está de arrugada ya, ve. ¿Vamos? ¿Ah? Te dio la maluca ayer a la Mónica. No te juntes con amor, pan. ¿Te dijo? ¡Fuerti! La tiestita. ¿Van a decir otra cosa? Estaba hablando a la Mónica. ¡Que te van a perderle! ¿Qué decía de verdad? Sí, en serio. Yo quiero hablar de qué dice. Bueno, no me queman a perder. Ah, no, es de qué carrera. Y de verdad, pues, piensa eso ahí. Y de verdad, piensa que la van a perder usted a la bicha. ¿Para qué tiene miedo? ¡Hola! ¡Ven! ¡Qué chivo pasar en carreta aquí! Mire, ve cómo se le van las llantas, ve. Ya va a quedar trabado ahí, muchachos. ¡Ven! ¡Grande huyo! ¿No queda mucho la? No. Como rebota. Como rebota. Ah, ok. Pero cuando es lodo, lodo ahí. No, pero es parte más que la herraña. Cuando es lodo, lodo ahí no. Porque parte más que la herraña. Ah, ok. Hola, niña vaca. Si vean, no hay llantas de carreta allá. Ah, de las otras. No, no, de esas ya no se miran acá. Solo de estas. Solo de. Buenas. Buenas. Yo soy su.